¡Hola amigos! Bienvenido al canal. Un circuito simple, básico y sin complicaciones. Un led intermitente con un componente. Este led es de 5 milímetros y para conectarlo vamos a usar una fórmula para que dependiendo de donde vayáis a conectar, pues podáis calcular esta resistencia. Para ello usaremos una fórmula que es la tensión que vamos a conectar, la tensión máxima, que en este caso puede ser de una pila, una fuente de alimentación o una batería, le restamos los 3 voltios que es el valor del voltaje del led. Yo he elegido un valor medio porque en estos casos, estos leds, dependiendo el color, pueden oscilar entre 2.4 y 3.6 voltios y la intensidad de 20 miliamperios. Para ello lo que hacemos es, restamos la tensión máxima de la tensión de led, que son de 3 voltios y lo dividimos por la intensidad que son 20 miliamperios. Todas estas especificaciones las tiene el diodo de. Para una batería de 12 voltios tendremos una resistencia de 450 y para nuestro caso, para una pila de 9 voltios, nuestra resistencia potencia será de 300 ohmios. El valor comercial sería de 330. Con lo cual, bueno, también la potencia es de un cuarto vatio porque realmente consume muy poco y bueno, ya solamente toca soldar. Para identificar las patillas de un diodo LED es muy fácil. La patilla más larga, positivo, ánodo. La patilla más corta, por lo contrario, es negativo. Vamos a soldar la resistencia al anodo y, a continuación, simplemente es soldar el portapila. Este circuito tiene multitud de aplicaciones, desde señalización de bicicletas, monopatines, eléctricos, para cámaras, en fin, ya tú verás cómo y dónde aplicarlo. Bueno, amigo, espero que te haya gustado este vídeo tan fácil. Suscríbete al canal que sabes que es totalmente gratis. Activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones. Y debajo de la descripción del vídeo tienes un apartado donde te puedes comunicar conmigo. Déjame tu sugerencia, tu opinión o cualquier comentario que será muy valorado para mí. Sin más, gracias por seguir este canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Así, gracias por ver el vídeo! Gracias.